Y precisamente en la región de Jalapa está mi compañera Denise López Barrera. Muy buenas noches, Denise. ¿Cuál es la situación esta noche después de la tormenta de ayer y las afectaciones causadas? ¿Qué tal, Julio? Muy buena noche, con mucho gusto. Los saludamos en la capital del estado. Y bueno, como ya lo hemos venido señalando, en los últimos días se han generado lluvias, se han presentado lluvias intensas aquí en la ciudad de Jalapa. Y estas, a su vez, han generado bastantes afectaciones. Entre ellas, déjame comentarte que se contabilizan cerca de 50 colonias las afectadas y más de 270 viviendas que resultaron también con afectaciones. Pero acudimos a las autoridades municipales de protección civil, quienes ya realizaron el corte final de estas afectaciones, por las cuales, bueno, pues ellos nos especifican cuáles fueron. La evaluación final, tenemos 47 colonias con afectaciones, sobre todo por inundación, algunos deslaves que se presentaron. Tuvimos viviendas afectadas, estamos hablando de un aproximado de 276 viviendas. El día de hoy nos dimos a la tarea todas las fuerzas operativas de apoyar en el retiro de agua de las viviendas, lodos, los ensedos domésticos que resultaron afectados. Y también retirando la tierra, producto de los deslaves que se generaron. Se estuvieron haciendo algunos desasolves en alcantarillas, en drenajes. Y bueno, vamos a estar pendientes por cualquier situación que se llegase a presentar. Tenemos el pronóstico que nuevamente vamos a tener lluvias. Y es importante destacar, Julio, que debido a estas afectaciones que se generaron en la capital del estado, bueno, ya se solicitó la declaratoria de emergencia para la ciudad de Jalapa y se espera que en próximos días, próximas horas, pues ya se tenga una resolución. Sin embargo, es importante puntualizar que para acceder a los fondos de desastre, uno de los puntos importantes es que se tenga una lluvia de un acumulado de 50 milímetros. En la capital del estado, el día de ayer tuvimos 122 milímetros. Así que es una cantidad que supera al doble lo necesario para acceder a los recursos federales de desastre. Este es el reporte en la ciudad de Jalapa esta noche. Un saludo. ¡Gracias!